Sin importar que ganes o pierdas, tienes que decidir cómo vas a salir de aquí cuando todo haya terminado, porque la carrera va a empezar y sólo hay una regla que necesitas saber. No hay segundas oportunidades. Sólo existe este preciso momento, y este momento es una prueba que sólo podrás tener una vez, y sólo una vez. Así que si ves una oportunidad, ve directo hacia ella. Si tienes una misma posibilidad de ganar, asegúrate de aprovecharla. Aprovecha ese momento. Ese instante será una encrucijada donde todo aquello que quieres chocará con todo lo que esté en tu camino. El miedo y la duda retumbarán como un tren que va directo hacia ti. Y la única cosa, la única diferencia entre hacer historia y ser historia, eres tú. Eres tú contra ellos. Tú contra el no. Tú contra el no puedo. Tú contra el año que viene. El año pasado. Estadísticas. Escusas. Tú contra la historia. Tú contra las posibilidades. Tú contra el segundo puesto. El reloj sigue en marcha. Veamos qué es lo que tienes.